Canción, llamo, 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 ll dueño de esta hermosísima finca, el Petén, que nos ha permitido reunirnos hoy en esta unidad modelo de producción diversa, orgánica, por eso decimos modelo, producción con respeto, con amor a la madre tierra, a la naturaleza y permitirnos estar aquí congregados precisamente para discutir cómo seguimos trabajando para producir y para cuidar nuestra tierra, nuestra naturaleza y procurar la seguridad y la soberanía alimentarias para el pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias, compañero Cristóbal Robertson. Estamos en la finca del Petén, en la 20 kilómetros de la ciudad de Minotega, propiedad de un hermano de origen norteamericano, un yankee, un yankee bueno. Y yo decía entonces hermanos nicaragüenses que estamos en esta finca, donde toda la producción es orgánica, la finca tiene 160 manzanas, de ella, 60 manzanas están dedicadas al duro café. ¿Cuántos quintales de café producen por manzanas? 250 quintales en las 60 manzanas. Nicaragua tiene unas capacidades de producción de alimentos para el pueblo nicaragüense en primer lugar y para los pueblos centroamericanos también en primer lugar. Necesitamos un modelo que sea un modelo sostenible, que incorpore el conocimiento y la tecnología en la producción, pero sobre todo, que sea incluyente de los pequeños y medianos productores. ¿Qué país en el mundo desarrollado tiene una agricultura débil? No hay ningún país que haya sido. Hacerse una finca orgánica requiere de muchísima disciplina, de cambiar la mentalidad y de hacer unas prácticas, las mejores prácticas, con la tierra, con la madre tierra. ¡Tenemos allá! Todos los sonidos cantamos ya. Vamos a ver el principio, adición. Ya no nos dite más gracias al Señor por esa hermosidad. ¡Gracias!